¿Cómo se llama Jexemaní? Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Voy a repetirlo otra vez. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Jexemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Padre, gracias por tu palabra. Estamos delante de ti orando, pidiéndote que por medio de la disertación de la misma tu espíritu nos enseñe, nos consuele, nos exhorte, nos fortalezca. Padre, reprendemos en el nombre de Jesús toda oposición, todo estorbo, todo tropiezo que quiera atravesarse en el camino para impedir ese objetivo. Señor, en el nombre de Jesús creo que tu palabra va a correr y va a ser glorificada. Padre, y que la sabiduría tuya está sobre cada uno de nosotros para transmitirla con idoneidad y también para recibirla, Dios mío, comprendiéndola en tu nombre. Padre, te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar, amado. ¿Sabes una cosa? Una vez llegué al edificio de la alcaldía, allí en Barranquilla, y intenté tomar el ascensor, porque iba para el piso número 14. Cuando llegué a la puerta del ascensor, había una fila bien larga, y ese ascensor para que se abriera allí demoraba casi media hora. Entonces dije, bueno, aquí no hay otra, se da a subir los 14 pisos, porque yo creo que llego yo más bien subiendo primero, antes que el ascensor. Y comienzo a subir piso, hermano. Cuando llegué al piso 14 ya me estaba hogando. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil subir. Subir cuesta. Subir demanda esfuerzo. Pero bajar, usted solamente se ayuda con el mismo peso del cuerpo y la gravedad, y bajar es fácil. Pero subir es difícil. Cuando Dios le dijo, escapa por tu vida, lo primero que Dios le dijo, juez, sube al monte. ¿Pero qué hizo Lot? Lot le dijo, no, señor, déjame que me quede en esta ciudad pequeña. Pero no quiso subir al monte. Porque subir cuesta. Usted y yo hemos venido a este campamento porque hemos venido a subir. ¿Sabe? Los montes en la Biblia representan el encuentro del cielo con la tierra. Por eso allá, hermano, estaba Moisés en el monte Sinaí. Allí Dios se le mostró a Moisés. Por eso el profeta Elías estaba en el monte Carmelo. Por eso Jacob luchó con Dios en el monte Oreje. Y ¿sabe? Jesús no fue la excepción. Uno de los sermones más famosos en la Jerusalén es el monte de los Oribos. Allí fue donde Jesús expuso el sermón del monte. A Jesús le gustaba mucho subir al monte. A Jesús le gustaba mucho subir a la montaña para entrar en la intimidad, en el secreto con Dios. Ahí en el monte de los Oribos había un lugar muy selecto de Jesús. Y era el que por lo general Jesús usaba para orar, para entrar en la comunión de Dios, para fortalecer su comunicación con Dios. Y ese monte se llama, ¿cómo? Gexemaní. Gexemaní. ¿Sabe? La palabra Gexemaní tiene un significado muy curioso. La palabra Gexemaní significa prensa de aceite o molino de aceite. Al parecer en Gexemaní había como una industria de trituración del fruto de la oliva. Había una máquina artesanal, un molino, donde se colocaba el olivo y era exprimido para traer, hermano, el zumo del aceite de la oliva. No es coincidencia, porque si algo hemos venido nosotros aquí a este campamento, es para moler, aleluya, aceite, y podernos abastecer del aceite que necesitamos para nuestras lámparas. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. El Señor nos invita en este día y en este campamento a que tú y yo sumamos con Él a Gexemaní para que comencemos a generar aceite para nuestras lámparas. Yo he venido a generar aceite, yo he venido a buscar el aceite del Espíritu. Nosotros no podemos conformarnos con el aceite que tenemos. Necesitamos más y queremos más aceite. Queremos llenarnos más de Él. Queremos más de Su presencia. Queremos abastecernos más y más y más del aceite del Espíritu. Jesús le dice a sus discípulos, vengan, suban conmigo, acompáñenme. La palabra del Señor nos dice claramente, hermano, en el libro de Proverbios capítulo 20, 27. Lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre, la cual escudrilla lo más profundo del corazón. Usted y yo somos la lámpara del Señor. La Biblia nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 25 de una parábola, la parábola de las diez vírgenes. La Biblia dice que habían cinco vírgenes, hermanos, que eran prudentes, pero habían cinco que eran insensatas. Las prudentes se prepararon para ir al encuentro del Esposo más que las cinco insensatas, porque ellas no solamente tenían, hermano, aceite en sus lámparas, sino que tenían un aceite de repuesto. Las insensatas se conformaron solamente con el aceite que tenían en sus lámparas. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que el aceite de las lámparas se les agotó y después no tenían aceite que echarle. Y la Biblia dice que le pidieron a las prudentes, pero las prudentes le dijeron, si le damos de nuestro aceite, se les acaba a ustedes y se nos acaba a nosotras. Mejor vayan ustedes a buscar el aceite al que se lo vende. El asunto fue que cuando se fueron a buscar el aceite, el esposo llegó y ellas se quedaron fuera de la boda. Por eso es que usted y yo no podemos estar preparándonos en el Señor. Ya tenemos que estar preparados, porque el arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento, Aleluya puede suceder, y es tiempo hermano que tú y yo estemos apercibidos, porque si nos descuidamos, puede venir Cristo y nos podemos quedar. Tenemos que echarle aceite a nuestra lámpara. A su lámpara. Sabe, en este recorrido por Gexemaní, vamos a encontrarnos con cuatro experiencias. Cuatro experiencias que realmente las necesitamos. La primera experiencia es que en Gexemaní es donde tú y yo generamos aceite para nuestras lámparas. Vuelvo y te repito, la palabra Gexemaní significa molino de aceite. Gexemaní es el monte de la comunión. Diga conmigo, comunión. Cuando Jesús iba a Gexemaní, iba precisamente a fortalecer su comunión. Cuando Él iba a Gexemaní, iba a comunicarse con Dios. Iba a ponerse de acuerdo con Dios. Si hay algo que tú y yo debemos cuidar, es nuestra comunión, hermano. Porque un cristiano sin comunión, es como un teléfono que no tiene tono. Cuando tú levantas un teléfono que no tiene tono, no oyes nada. Puedes marcar lo que tú quieras, pero nada va a pasar. Pero cuando hay comunión, tú marcas, levantas la bocina y hay un tono. Y comienzas a marcar y el interlocutor te contesta. Cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, la palabra del Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cuando tú levantas ese teléfono espiritual y estás en comunión con Dios, no importa el lugar donde estés, no importa el momento, tú levantas la bocina y allá arriba te responden cuantos alaban a Dios. Cuando hay comunión. Cuando no hay comunión, se cumple el texto que está en Juan que dice, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El pecado, la maldad, es uno de los principales impedimentos para que la comunión con Dios se desarrolle. Eso hemos venido a este campamento, a fortalecer nuestra comunión. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra comunión. Satanás no las quiere robar, pero tú y yo no le vamos a dar ese gusto. Tú y yo no le vamos a dar ese lujo, porque vamos a decir como la voz, No, esa viña me la dio mi padre, no la vendo, ni la cambio, bendito sea Dios. Lo número uno, o la primera experiencia que vivimos en Gexemarí, es que allí en Gexemarí, tú y yo hermano, generamos aceite para nuestras lámparas. Número dos, más abajito en el versículo 39, de este mismo capítulo de Mateo 26, dice, y yendo un poco, un poco que, adelante. Yendo un poco, ¿hacia dónde? ¿Hacia atrás? ¿Hacia los lados? No, la Biblia dice, hacia adelante. La palabra de Dios nos habla de David, y nos dice, que cuando David recibió a Israel, recibió un terreno muy pequeño, pero a medida que él iba gobernando, iba conquistando otras ciudades, iba sacando a los cananeos. David no se conformó viviendo junto con los filisteos, le hizo una guerra atroz a los filisteos, para quitarle su tierra. Además de eso, ninguno, había intentado, ni aún Saúl, había intentado subir a Jebús. Pero David, hermano, a pesar de las amenazas de aquellos habitantes de esa ciudad, David dijo, voy a conquistar Jebús. ¿Y sabe cuál es Jebús? Jebús es Jerusalén. Y él dijo, voy a conquistarla, porque esa tierra Dios me la ha entregado. Y si hubo un territorio ampliado en Israel, fue cuando gobernó David. Porque la Biblia dice que David se iba adelantando. Hay que ir un poco más adelante. Una de las cosas que está matando hoy a la iglesia es el conformismo. Hay muchos hermanos que se conforman con el poquito aceite que tienen. Hay muchos hermanos que se conforman con la oración del minuto de Dios. Señor, gracias por el día que pasó y por la noche que viene. Ya con esa oración, ellos pasan hasta una semana. Hay muchos cristianos que se conforman con un ayuno anual. Hay muchos cristianos que se conforman con leer la Biblia nada más cuando vienen al culto. Es tiempo de ir más adelante. Es tiempo de adelantarnos más. Jesús fue un poco más adelante. Es tiempo de esforzarnos. Es tiempo de dejar de calentar sillas. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de servirle a Dios. Es tiempo de santificarnos para Dios. Es tiempo de guardarnos para Dios. Es tiempo de buscar más a Dios. El segundo propósito. La Biblia nos dice que después que Jesús se fue un poco más adelante, se postró sobre su rostro. Y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Gexemaní, en el monte de la comunión, nos encontramos con la voluntad del Padre. Yo no sé si usted sabe cuál es la voluntad del Padre. La Biblia a mí me dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por allí nos han vendido a nosotros una doctrina de que Dios tiene dos voluntades. Una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. ¿Sabe una cosa? Dios solo tiene una voluntad. Y su voluntad es buena. Su voluntad es agradable. Y su voluntad es perfecta. Otra cosa es que la que entre en juego sea mi voluntad y Dios la deje pasar. Pero la voluntad de Dios es una sola. Y la voluntad de Dios es una línea recta. No te salga ni a la izquierda ni a la derecha. Es una línea recta. Y en esa línea recta, todas sus promesas son en el amén. Pero si nos salimos de esa línea, olvídate que las promesas de Dios se van a cumplir. Cuando Jesús estaba allí, en Getsemaní. Jesús ya sabía, número uno, que iba a morir. Y número dos, de qué forma iba a morir. Jesús sabía que iba a experimentar un sumo sufrimiento antes de morir. Sabía que iba a ser torturado. Sabía que iba a ser lacerado, que iba a ser flagelado. Que iba a ser golpeado, que iba a ser rechazado. Que iba a ser despreciado, iba a ser injuriado. Jesús sabía que su muerte iba a ser agónica. Y Él le dice al Padre, Padre, si fuese por mí, que esa copa amarga de dolor y sufrimiento pasase del arco y no me toque. Pero Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Getsemaní nos encontramos con la voluntad de Dios. Hay cristianos que quieren que Dios les hable, pero no alimentan su comunión. Hay cristianos que quieren saber cuál es el camino correcto, pero no invierten en su comunión. ¿Sabes una cosa? Si hay una forma que Dios utiliza para hablarnos a nosotros, si hay una manera que Dios utiliza para dirigirse a nosotros, es por medio de la comunión. Cuando tú y yo vamos a su presencia, cuando tú y yo vamos en su secreto, allí Dios nos va a hablar, allí es donde Dios nos va a mostrar el camino, allí es donde tú y yo vamos a salir del dilema. Pero hay muchos cristianos que quieren que Dios les hable, pero no buscan el secreto de Dios. No les gusta orar, no les gusta ayunar. Más es el tiempo que se pase en la tecnología, antes que buscar el rostro de Dios. Y el Señor nos está esperando y nos dice, ven que yo te tengo que decir algo. Ven que yo te voy a decir que es lo que tienes que hacer. Pero nosotros por estar ocultados en otras cosas, nos asperemos de recibir. Aleluya, la respuesta de Dios. Nos asperemos de recibir la guía del Espíritu. Porque no nos negamos, porque no nos reforzamos. Por subir a Genselmaí. Jesús subió a Genselmaí para encontrarse con la voluntad de Dios. Y allá la conoció. ¿Cuántas veces has experimentado que en un momento de confusión, en un momento cuando nos encontramos en una encrucijada, como cuando el pueblo de Israel estaba a su frente, estaba el mar, detrás estaba el faraón, y del otro, los otros lados, estaba el desierto. Aleluya, ahí estaban en una encrucijada. Pero Moisés clamó al Dios del cielo. Y Dios le mostró el camino. Y no solamente se lo mostró, sino que se lo abrió. Aleluya, el mar rojo lo dividió en dos. Y el pueblo pasó en seco por en medio del mar. Porque en medio de la comunión. Aleluya, allí se manifiesta Dios para hablarnos. ¿Cuántas cosas no te estás preguntando hoy? ¿Cuántos interrogantes tal vez tienes en tu mente? Y no sabes cómo actuar, no sabes cómo hacer. Hermano, hay que subir a Genselmaí. Allá vamos a obtener la respuesta de Dios. Hay que subir. 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 Una vez un joven se me acercó. Y me dijo, pastor, yo quiero hacerle una pregunta de pronto un poquito personal. Pero no sé si de pronto usted lo va a tomar mal. Y le dije, a ver, lánzala. Me dijo, usted se casó con la persona indicada. Y yo le dije, amén, amén y amén. Pastor, usted es feliz. Amén, amén y amén. Me dijo, sabe una cosa, pastor. Yo quisiera que usted me ayudara. Porque yo no sé cómo saber quién va a ser la pareja enviada por Dios. Y le dije, esa pregunta está fácil. La palabra de Dios me dice a mí, buscá primeramente. El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son añadidas. Cuando tú y yo subimos al monte, allá nos vamos a encontrar con Dios. Y Dios nos va a decir quién es. Dios nos va a señalar quién es. No nos vamos a equivocar. No vamos a dar el blanco. Porque el Señor nos va a indicar el camino correcto. No, dale un aplauso fuerte al Señor. Número tres. En Jexemaní. En el monte de la comunión. En el verso 40, mira lo que sucedió. En el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo? ¿Los halló, cómo? Así también estaban cabeceando, no solo cinco vírgenes insensatas, las diez vírgenes estaban cabeceando. No, usted y yo no vinimos a este campamento a dormir cuando dicen gloria a Dios. Usted y yo vinimos a este campamento para buscar la presencia de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús llega a pasarle revistas a sus discípulos, los encontró durmiendo. Y específicamente se dirige a Pedro. Y le dice, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo aún ahora. ¿A ver, Lula? Sabe, en Gexemaní, tú y yo nos encontramos con una tercera experiencia. Y la tercera experiencia es que nos encontramos con una vida devocional. Diga conmigo, devocional. ¿Qué es devocional? Cuando nosotros hablamos de devocional, estamos hablando de un tiempo que tú y yo separamos diariamente para entrar en el secreto de Dios. Para subir en el monte Gexemaní. Allí, en ese tiempo, tú y yo le oramos a Dios y le hablamos. Pero también leemos la Biblia para que Dios nos hable. Qué lindo, hermano, cuando tú y yo, aleluya, practicamos esa experiencia del salmista. Cuando dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sabes una cosa? Hay hermanos que ni con resorte se levantan de la cama cuando Dios los está despertando a orar. Anteriormente, hermano, había una costumbre. Había, hermano, un hábito de levantarnos temprano. Pero hoy por hoy la oración se ha desplazado. Hoy por hoy la oración larga se ha dejado a un lado. Hoy por hoy esos ayunos de 24 horas ya no se hacen. Se hacen ayuno de mediodía y ni a ese van. Y cuando van, son las 10 de la mañana y ya se están moviendo. Se ponen bravos. Pero esos hermanos no están aquí. Yo aquí creo que hay gente que le gusta ayunar. Yo creo que aquí hay gente que le gusta. Ay, santo, ¿dónde están los amenes? ¿Dónde están los amenes? Ay, ramaya, soja. Ay, bendito. Ay, santo, mi alma te alamo, padre. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo me acuerdo que anteriormente uno llegaba a la iglesia y encontraba a un hermano allí sentadito. Y uno le decía, hermano, ¿y tú qué? No, aquí, hermano, estoy en el monte. Pero una cae y ya toda la suelta. No, hermano, ya. Si Dios quiere, con la ayuda del Señor suelto la otra. La gloria de Dios aquí. Gloria a Dios. Y cuando no estaba ese, estaba otra hermana. ¿O estaba qué? Y la iglesia siempre se mantenía asistida. Tenemos que volver a esos tiempos, hermano. Tenemos que volver al monte de la comunión. A tener una vida de devoción con el Señor. Qué lindo cuando hay un hermano o una hermana que dice, me voy a apartar con Dios. Me voy a aislar con el Señor porque quiero clamarle a Él. Quiero que Dios me haga, aleluya, vivir una experiencia. Aleluya, aleluya, con Él, Él y yo los dos. Qué lindo. Qué lindo que tú, a pesar que tenías tantas cosas que hacer allá en la casa. Tú dijiste, yo no sé eso, yo lo haré después. Pero yo me voy para el campamento. Yo me voy a buscar la bendición. Yo no me quedo, yo me voy. Yo me voy a buscar lo que Dios me tiene preparado allá. Aleluya, y te sacrificaste, te esforzaste. Y déjame decirte que ese esfuerzo no es en mano. Dios tiene mucho para darte. Dale un aplauso al Señor. Qué lindo cuando diariamente separamos un tiempo. Jesús le dijo, oye, ni una hora. Nosotros tenemos que orar más de una hora, hermano. Y una hora no es nada de oración. A su nombre. Yo te voy a poner un desafío. Ora más de una hora. Y te darán lo que pasa de eso. Verás lo que pasa después de una hora de oración. Haz una hora de oración y sigo orando. Y verás lo que pasa después de una hora de oración. ¿Tú crees que es coincidencia que esto lo diga la Biblia? Por algo está implícito en la Escritura. El Señor le dijo, ni una hora. Hay que esforzarnos por pasar de más de una hora de oración. Cristiano que se mantiene orando como mínimo. Una hora de oración diario. Yo le aseguro que ese cristiano nunca se va a apartar del Evangelio. A su nombre. Aleluya. Número 4. Versículo 41. Estamos en Exemani. Este texto que voy a leer. Fue el primer versículo que me aprendí. Después de haberme convertido al Señor. Fue el primerito. Mira lo que dice. ¿Cómo dice? Velar y orar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿A cuánto le gustaría entrar en tentación aquí? A ninguno. ¿Verdad? La Biblia nos da una garantía. La Biblia nos da una garantía. Y nos dice. Si tú no quieres entrar en tentación. Número 1. Debes velar, estar atento, vigilante, como esos sentinelas que estaban allí en aquellas torres, cuidando a la ciudad, que cualquier amenaza que viera enseguida avisaba. Así tú y yo debemos estar atentos. La palabra del Señor dice que tú y yo tenemos un olfato espiritual que el Señor nos dio, hermano, para percibir e identificar las maquinaciones del diablo. Mira, hay momentos que tú haces y comienzas a oler y dices, oye, eso me huele a azufre. Hay algo que el diablo está fraguando y tú con ese olfato lo puedes identificar. Porque él anda como un león, rugiente, alrededor, buscando a ver a quién puede devorar. Tú y yo tenemos que estar apercibidos de los movimientos que el diablo está haciendo en nuestra contra. A su nombre. Gloria a Dios. La cuarta experiencia que tenemos en Exemaní. Es que en Exemaní vencemos la tentación. Aleluya. En Exemaní Dios nos da las pautas para que tú y yo no seamos presa del enemigo. En Exemaní tú y yo, hermano, aleluya, vamos a ser inmunes a la tentación. Aunque ella se presente, se va a presentar, pero tú y yo no vamos a entrar en ella, porque Dios nos va a dar la capacidad, nos va a dar la fortaleza para que tú y yo la superemos. Dios nos va a dar la fortaleza para que tú y yo la superemos. Velá y orá. Lo curioso es que Dios se refiere a Pedro y le dice, Pedro, ni una hora. Días antes, días antes Jesús le dijo a sus discípulos Miren, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo Pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte Y entonces, Pedro dijo Señor, aunque toda esta gente te niegue Yo nunca te voy a negar ¿Y sabe que le dijo Jesús? No se distraigan, ¿sabe que le dijo Jesús? Jesús le dijo, ¿sabes una cosa Pedro? Antes que el gallo cante dos veces Ya tú me habrás negado tres veces Cuando Dios le dijo a Pedro que subiera con él a Getsemaní No era para que apoyara a Jesús en la oración Para que Dios le diera fuerza a Jesús No, cuando Jesús le dijo a Pedro que subiera a Getsemaní Se lo dijo para que Pedro se fortaleciera Se lo dijo para que Pedro entrara en el secreto de Dios Y recibiera de parte de Dios la capacidad Para superar la prueba que iba a pasar Pero Pedro no oró Sino que se puso a dormir A su nombre ¿Usted sabía que es posible dormir con los ojos abiertos? ¿Usted sabía eso? Mira, a veces usted ve una persona Que la está viendo usted ¿Sí o no? Hay gente que está así con la mirada así Y lo está viendo usted ¿Sí o no? Y tú Y tú dices Oye, ¿qué tanto me miras? Y hasta haces así Y la persona que sigue viendo Esa persona está dormida despierta A su nombre Así hay cristianos Hay cristianos que tú los ves con los ojos abiertos Pero están dormidos espiritualmente Porque no están subiendo a Getsemaní Pero Dios Ha abierto esta coyuntura Para que subamos A Getsemaní Al monte De la comunión Esta es Tu oportunidad Este es tu momento Este es el tiempo de Dios Para que vayamos Con Él A Getsemaní Vamos a colocarnos en pie En Getsemaní Recibimos de Dios El aceite para nuestras lámparas En Getsemaní Conocemos la voluntad de Dios En Getsemaní Tenemos una vida de devocional En Getsemaní Vencemos la tentación Nos conviene Subir A Getsemaní Nos conviene Subir Al monte de la comunión Nos conviene Subir Junto con Jesús Para moler aceite Yo no sé cómo Trajiste tu lámpara A este lugar Yo no sé Aleluya Con cuánto aceite Cuentas ahora Pero en esta hora El Señor te dice Ven Porque yo quiero Echar aceite A tu lámpara Si hay alguien Aquí En esta mañana Que vino A subir al monte Para que Dios Echar aceite A su lámpara Ven aquí Ven aquí Adelante Aleluya Ya el Espíritu Comenzó a ministrar Hemos comenzado a orar Y ya el poder De Dios Está aquí ¿Dónde están Los sedientos? ¿Dónde están Los hambrientos De la presencia? El Espíritu Santo Me muestra Personas aquí Que vinieron Cargados Que vinieron Cargadas Y vinieron Por una respuesta Y dijeron Yo no quiero Estar así Y yo no quiero Ay Saban Que iba La rata La rata Siento Mira Ay Santo Mira Ya se están Abriendo Las lámparas Ay Berria Catruciquete Debe Quenda Catarriana Coto Lobo Rete Cama Se están Abriendo Paso Las lámparas Las lámparas Para recibir Aceite Comienza A moler El aceite Coma El mango De ese molino Y comienza A moler Aceite Comienza A moler Aceite Hermano Muele 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 Tu aceite Muele Tu aceite Aleluya Siento la gloria Siento la gloria Arra Catatatatatatatama Ahí está Mira Hay gente Que son expertos Moriendo aceite Hay gente Que son expertos Espíritu Mira Testimonio Vinieron A este lugar Ahí está 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 Tú que tienes Rato Ahí está Ahí está Fluyendo El aceite Ya el Espíritu Santo Me da testimonio Que ya está Descendiendo aceite Ya está Fluyendo aceite Porque hay gente Que está Muriendo Hay gente Que está Generando aceite Aquí Hay generadores Hay generadores Aquí Hay bendito El que está Mentando Hermanos El que está Mentando Las locas De Dios El que está Mentando Porque si Me recibe Mira 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 lo que está Haciendo Dios Mira lo que está Haciendo Dios Contigo Mira lo que está Haciendo Arrakata La vasaya Arrakata Recibe Recibe Arramaya Recibe 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 Abre tu lámpara Abre tu lámpara Que yo la llenaré Te dice el Señor Abre tu lámpara Abre tu lámpara Que aceite Viene Ahí está el poder Ahí está la gloria Ahí está la evolución Ahí está el fuego Arramaya Es necesario el aceite Para que la lámpara Se mantenga encendida No apagues Al espíritu No apagues No apagues No apagues No apagues Enciende 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 Cuida tu emoción Cuídate 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 Arramaya Shoma Es nuestro mayor tesoro Ay santo La gloria de Dios Está tocando Arramaya 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 Ahí está Ahí está Sigue recibiendo Arramaya 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 Personas que vinieron Con un dolor en el pecho Y se sentían Como que se ahogaban El Señor en esta hora te está liberando El aceite fresco del Señor te está visitando Está cayendo aceite Recibe hermano, recibe Recibe hermano, recibe Recibe hermano, recibe Recibe hermano, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Como los días del Pentecostal Tú que no viniste Tú que aún no has sido bautizado en el espíritu Esta es tu oportunidad Tú que todavía no hablas lengua Anel el aceite 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 Arramashabarabashaya Personas que antes danzaban Y se ha venido Aleluya Pero se dejaron ahogar Se dejaron ahogar Por el queridón Se dejaron ahogar Por las miradas No mi hermano El Señor te dice Que sigas aleluya Recibiendo aceite Que sigas recibiendo Recibe, recibe Ahí está cayendo la gloria Ahí está cayendo la gloria Ahí está cayendo la unción